La Universidad del Valle por iniciativa de la rectoría y también de los líderes estudiantiles universitarios propuso al Consejo Superior y al Consejo Académico una medida transitoria que coloquialmente se llaman amnistías para que los estudiantes que no pudieron terminar estudios universitarios en posgrado y en pregrado puedan volver. Se acaba de aprobar hace una semana por el Consejo Académico la reglamentación de la misma. Todo aquel que haya cursado el 80% de un pregrado y le falte el 20% restante o que haya trabajado en un posgrado cualquiera y le falte el 30% o haya cursado el 70% puede volver a la universidad. Es una amnistía generosa. Vamos a configurar un esquema de recepción, vamos a hacer divulgación por todo el país y en medios de comunicación. Vamos a crear un equipo de apoyo técnico para los programas académicos por el fin de que la mayoría de quienes no han podido terminar se puedan beneficiar porque lo que nos interesa por supuesto es la graduación. Derrotar la decepción es parte de una estrategia que se incorpora en esta propuesta de amnistía que esperamos sea acogida como una medida positiva de volver a la Universidad del Valle para poder obtener la graduación.